Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ron Diplomático, Ramalir, todo para el instalador y Chili, más allá de lo esperado. Y continuamos con más Cicerone, amigos. En este caso nos vamos a la región, nos vamos a Paraguay. Franco, estuviste allí con un grupo, te fuiste a disfrutar del triunfo uruguayo y ya de paso trajiste un poco de contenido. Así es, ya hemos presentado el primer informe justamente de lo que fue nuestra experiencia. Pero más allá del margen de que Uruguay ganó y nos llevamos una alegría enorme, también aprovechamos nuestra estadía para conocer un poco más Asunción de Paraguay. Realmente es una ciudad que viene creciendo a pasos agigantados. Las propuestas políticas y gobiernos están impulsando las inversiones, inclusive de los uruguayos allí. Está creciendo muchísimo, hay muchísimos uruguayos empresarios. Bueno, estuviste con muchos de ellos aprovechando la visita de la selección. Y definitivamente es una ciudad que tiene atractivo y que vale la pena también compartirlo. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de por lo menos conocer los puntos más importantes dentro de Asunción de esta ciudad que viene creciendo y que mucho tiene que ver con nuestro pasado uruguayo. Ahí vamos. Y desde el 1820, en su gran influencia en el exilio de José Gervasio Ortigas al Paraguay, Asunción, en el poblado de Ibiray, crea una influencia tan grande que con el pasar de los años fue un hombre muy admirado por este pueblo. Al punto de que hoy existe un exclave dentro de lo que es Asunción, territorio uruguayo, donde se encuentra la escuela de José Artigas. Una escuela que tiene reglamentos, normativas, educación, regidas por el gobierno uruguayo. Precisamente en donde también en Ibiray existe aún descendientes de José Gervasio Ortigas y que también es otro de los tantos atractivos que podemos disfrutar en una visita por Asunción. Realmente vamos a encontrar detalles, inclusive que en los propios libros no encontramos, pero que aquí sus descendientes y la escuela te permiten conocer. Es una escuela que tiene 93 años de fundación y que la comunidad a la cual ha recibido siempre la comunidad de Santísima Trinidad, generación tras generación, opta por ingresar a la escuela y es una escuela muy valorada por toda la comunidad de Asunción, de Santísima Trinidad y es una escuela valorada por la comunidad también de uruguayos que asiduamente la visitan. Es una escuela que, si bien en toda institución educativa uruguaya se aborda lo que fue y lo que implica el pensamiento, la ideología y la figura de Artigas, aquí está establecido en las leyes fundacionales de la escuela y tiene que darse mucho hincapié a lo que son el artiguismo, ¿verdad? O sea, cuando ustedes visitan el Museo Caraíguazú que se fundó en el 2015, el contenido fundamental de ese museo está en base a esa historia. Si bien hay algunos elementos en el museo que son réplicas del sable que la provincia de Córdoba le reobsequió, del poncho, pero en realidad el contenido fundamental que se plasma en las galerías parlantes o en la sala de los objetos, habla de esa historia poco conocida, ¿verdad? Y singular y peculiar, que es una historia de ambos países, que tiene como protagonista a ambos países, a Uruguay y a Paraguay. Y esta escuela de José Artigas en Asunción no solo es muy importante para el Uruguay, sino que también para Asunción es el parque botánico más grande que tiene la ciudad. Detrás nuestro el Ibirapitá, quien fue testigo de aquellas tardes bajo la sombra de este árbol en donde José Gervasio Artigas y el Negro Ancina tomaban sus mates. Realmente merece la pena poder venir, disfrutar y conocer este lugar que tiene muchísimo para enseñarnos de nuestra propia cultura. En Asunción de Paraguay también podemos encontrar otros atractivos muy interesantes, como lo es su museo ferroviario. Detrás mío, la primer locomotora que adquirió el país allá por los años 1853 y 1854. En un proyecto ambicioso del país por conectar Asunción del Paraguay con Buenos Aires y posteriormente con Brasil, fue que se adquirieron siete locomotoras. Esta, la primera de ellas. Un proyecto que se vio interrumpido por la guerra grande y que tuvo que ser una empresa vendida a manos de lo que es una empresa privada inglesa. Que luego, en el año 61, el gobierno de Paraguay decidió volver a tomarlo. Esta fue la primera empresa pública que tuvo que ser privatizada por el gobierno. Ha sido un emblema y ha tenido gran parte de la historia de esta ciudad. Para ser jefe de estación, uno tenía que tener un vasto conocimiento del telégrafo, que se aprende en dos años. Se entra como auxiliar menor a los 14 años y a los 16 años uno podía recibir el mensaje y podía transmitir ya, porque es netamente por sonido. Y son, nosotros les llamamos, son claves morse. Morse. Raya y los puntos son suave. Las letras son, las letras solamente tienen cuatro dígitos. Una letra puede variar de raya, punto, punto o a la inversa. Puede ir punto, raya, dos puntos. O así invertidamente, pero son los cuatro que se utilizan. Y los números, los únicos que llevan cinco dígitos. Los números relativamente. La letra puede variar de raya, punto, 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 punto.